Esta noche, queremos dar la gracia al Pastor Mitchell esta noche para invitarme. Siempre es un honor estar aquí, poder predicar aquí en Prescat. Estoy emocionado de lo que Dios va a hacer. Daniel capítulo 6, versículo 3 al 10, en unos minutos, unos meses atrás, el evangelista Jeremiah Wacker me dio un libro, me lo mandó por correo, cuando lo saqué del paquete me asombré de quién estaba. En el enfrente de este libro era Kobe Bryant. Yo soy de San Antonio, a mí me gusta el equipo de los Spurs, realmente no me gustan los Lakers, pero yo decidí leerlo. Y muy poderoso libro, dice, es la mentalidad mamba. Es el libro sobre Kobe Bryant. Y es con respecto a lo que él tenía de esta dedicación al juego del baloncesto, del básquetbol. Él se conocía como el black mamba o el mamba negro. Dice, la mentalidad de hijo mamba consiste en centrarse en el proceso y confiar en el trabajo duro cuando importa más. Es la mantra definitiva del espíritu competitivo. Empezó, o empezó, dice, como una etiqueta, hashtag, que se me ocurrió un día y se ha convertido en algo que atletas, incluso no atletas, que adoptan como una mentalidad. El trabajo duro, dijo, supera siempre al talento, añado. La mentalidad mamba consiste en entrenar a las 4 de la mañana, hacer más de lo de tu vecino y realizando y confiando en el trabajo que has hecho sin estudio, preparación y práctica. Dejas el resultado en manos del destino. Yo no me llevo o me dejo llegar por el destino. Su mentalidad por el juego, al yo estoy leyendo este libro, fue como nunca lo he visto. Él inspiró a mucha gente que fueron inspirados por él, LeBron James, Carvey Irving, Kevin Durant, y muchos jugadores, hombres que tuvieron y que hablaron buenas palabras con respecto a lo que es la mentalidad mamba que él dijo. Voy a mostrarle un video de él. Uno de los más grandes jugadores de baloncesto. La mentalidad mamba no es una actitud, sino es una manera de tú vivir. Es la forma de lo que es mejorar, siempre mejorar. Jugadores, amen, Carvey Irving, todos estos jugadores, ¿cómo lo hacen? Dice, lo que tú ves, ves mejorando una y otra vez, y siempre tratar de ser mejor y más mejor. Kobe Bryant, uno de los mejores jugadores de baloncesto en la historia. Entonces, yo quiero predicar esa mentalidad mamba. Yo creo que debe ser aplicada a lo que es el discipulado. Vamos a escuchar y vamos a mirar la vida de un hombre que vivió una vida distinguida, un hombre llamado Daniel, un hombre que tuvo un espíritu excelente. Quiero predicar un sermón que he titulado, Amén, discípulos distinguidos. Empezando en versículo 3, capítulo 6. Pero Daniel mismo era superior a estos satrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Y los gobernadores y los satrapas buscaron en ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado con el reino, pero no podían hallar motivo alguno o falta porque él era fiel. Ningún error ni falta hallaron en él. Entonces, dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel motivo alguno para acusarlo. Si no, lo hallaremos contra él en la relación con él, la ley de su Dios. Entonces, estos gobernadores y satrapas se juntaron delante al rey y le dijeron, rey Darío, para siempre vivo. Todos los gobernadores y del reino magistrados, satrapas y príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, ordenando que cualquiera que en este espacio de 30 días demande petición de cualquier Dios u hombre fuera de ti. Rey, se ha echado el foso de los leones. Ahora, pues, oh rey, confirma el edicto y confírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y Persia, que no puede ser abrogada. Y firmó, pues, el rey Darío el edicto y la prohibición. Y cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abierta las ventanas en su habitación, quedaban a Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo hacía y como lo solía hacer, hacerlo antes. Amén. Discípulos distinguidos. Miremos primeramente un hombre apartado, porque es lo que acabamos de leer. Nuestro texto nos dice, amén, que Daniel fue un hombre distinguido. La palabra distinguida quiere decir, amén, con éxito, autoridad y con gran respeto. En otras palabras, fue un hombre que fue apartado, un hombre que estaba, amén, sobre encima de las cosas, tenía un espíritu excelente con respecto a las cosas de Dios. En el libro dice que la mamba mentalidad trata de la pasión de Kobe por el juego y el entrenamiento que hizo extra, que realizaba él y cómo era evidente en su juego. En otras palabras, su preparación, amén, correspondía a su rendimiento. Es un pensamiento poderoso cómo él se enfocaba en su mente, concentración, preparación y rendimiento y recuperación después de un juego, para que pudiera estar listo para su próximo juego. En otras palabras, él estaba preocupado por toda la persona en su totalidad, no solo en un aspecto de su vida. Y la mayoría de los hombres y los discípulos solamente se enfocan en su lado bueno. Muchas veces, amén, terminan ignorando el resto de las cosas. Nosotros podemos ser buenos con el dinero, pero horribles padres. Podemos ser buenos predicadores, pero horribles esposos. Tú puedes orar y sonar muy espiritual, pero por lo general tus ojos son carnales. Eres bueno en algunas áreas, pero como el joven rico, te falta una cosa y esa cosa está constantemente descreditándote todo el buen trabajo, las cosas que tú haces. En el libro, Kobe dijo, si quieres ser un gran jugador de baloncesto, tienes que estar en plena forma. Todo el mundo habla de los entrenamientos extravagantes y las sesiones de entrenamiento, pero yo también trabajo sin descanso para asegurarme que mis piernas y mis pulmones tuvieran siempre al máximo rendimiento. Él dijo, yo siempre comenzaba mi rutina cerca de la canasta. Empezaba en corto y trabajaba en el toque siempre, siempre, siempre haciendo que mi memoria muscular se activara. Esto es poderoso. Él dice, yo me acercaba a la canasta y cuando ya estaba a lo que yo estaba familiar, a lo que yo era bueno y después me trabajaba y me dejaba más de la canasta y trabajaba en esas áreas donde no era bueno. Yo practicaba en esas cosas que yo no era bueno en esas cosas. Escúchame, tú no te conviertes en un gran padre, un marido grande, un gran discípulo, un gran predicador por accidente. Tienes que estar dispuesto a poner el trabajo duro. Tienes que estar dispuesto a hacer esas decisiones difíciles con el fin de llegar el tiempo cotidiano para ser grande. A mí me encanta lo que Kobe dijo. Sin estudio, sin preparación, sin práctica, dejas el resultado, manos al destino. Yo no hago el destino. Yo no. El problema, mucha gente dice, la gente descansa en las cosas del destino. El problema es cuando la presión de la vida, amén, llegan, amén, se derrumban. Ves, Daniel pudo, amén, resistir. Por el duro trabajo que él puso al principio, en los principios parte de su vida. En el libro, Kobe habla y dice, su entrenador habló y dijo, yo puedo escuchar, podría seguir enumerando récords y relatos de sus proezas. Pero eso era una realidad de lo que era a un lado la evolución de Kobe. Mi equipo se reunía a las ocho de la y media de la mañana en nuestras instalaciones antes de un entrenamiento y un partido para prepararse. Y Kobe ya estaba ahí durmiendo la siesta en su carro, en el estacionamiento, porque él ya había puesto una práctica de dos horas ya. Jackson dijo, él estaba en el gimnasio mucho antes de lo que nosotros llegábamos ahí. Y eso fue la marca de los últimos finales. Esa fue la marca de los últimos 10 años. Kobe dejó un ejemplo para sus compañeros. No podían alcanzarlo, pero siempre estaban retados por su amén ejemplo. Pablo Gasol dijo, en toda mi carrera nunca he visto un jugador tan dedicado al ser mejor. Su determinación no tiene lo que es que se iguale. Sin duda, trabajaba más duro que nadie con quien yo haga jugado. Y Kobe sabía que para ser el mejor se necesitaba tener un enfoque diferente a los demás. Era un hombre que estaba apartado. Él entendía que para hacer algo bueno en algo tienes que practicar. Tienes que contender. Tienes que estar en la carrera. Primera Corintios 9.24. Pablo dice, no sabéis que los que corren una carrera todos corren, pero uno solo recibe el premio. Corre de tal manera que lo obtengáis. En otras palabras, contiende, corre para el primer lugar. No nada más corras, no nada más venga a la iglesia y aparece a la iglesia. Primera Corintios 9.27. Pero yo disciplino mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo yo predicado a otro, yo mismo me descualifique. Daniel fue un hombre que fue apartado. Él tuvo un excelente espíritu porque él amempuso el duro trabajo en los lugares privados. Entonces, vamos a mirar lo que lo distinguió, porque obviamente él se distinguió del resto de la gente. Daniel 1.8. Pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la porción de los manjares del rey, ni con el vino que bebía. Por eso pidió al jefe de los cenucos que no se contaminara. Daniel, el apetito de Daniel fue para Dios. Daniel tenía un apetito para las cosas de Dios y no las cosas de este mundo. Él no, amené, estaba lavado con los manjares del mundo. Yo estaba leyendo un artículo, dice, el mayor enemigo del hambre de Dios no es el veneno, sino la torta de manzana. No es el banquete de los malvados. O sea, lo que embota nuestro apetito del cielo, sino lo que es las migajas de las mesas del mundo. Esto es la razón de por qué lo que tú haces y con quién tú te juntas en tu tiempo, amen, cuando no estás en la iglesia, es tan vital para tu discipulado. Porque si tú te acercas con gente que me está buscando, que prefieren mirar el película, ir a la playa o lo que lo que hace aquí el desierto, sea lo que sea, o la familia y lo que es una carne asada, en vez de estar en la iglesia o dentro de la iglesia, tú vas a perder tu apetito por las cosas de Dios. Si estás constantemente alimentándote con las migajas que se caen de la mesa de los que no están cometidos, vas a enfriarte. Ahora, ninguna de estas cosas necesariamente quizás no son malas, pero tú nunca vas a ser un discípulo distinguido teniendo un pie adentro y un pie afuera. Tú constantemente mirando lo que el mundo está comiendo. Este último viernes estaba en el estudio bíblico y fui a uno de nuestros estudios bíblicos y tuve mi nieto que tiene dos años y medio de edad y el líder del estudio bíblico tenía todos los hombres afuera y las mujeres adentro y mi nieto quería estar con su abuela y todos los niños estaban allá afuera jugando, saltando y mi nieto estaba ahí al lado de la puerta de la cocina y cada vez que se abría, él que trataba de salir y yo lo estaba mirando y le decía, no, 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 tú te quedas aquí con los hombres, le dije. El problema es que cada vez que la puerta se abría, él miraba y quería ir hacia adentro, se abrió como mil veces la puerta. Si constantemente tú estás mirando a las cosas de este mundo, vas a estar tentado por esas cosas. Cuando yo fui discipulado en mi iglesia madre, yo no me juntaba con gente que eran fuertes de mi liga, aparte de mí, que estaban apartados de mi rango, había mucha gente, mucha gente de bien, yo me acercaba con gente que querían salir al campo, discípulos que querían salir. Yo me juntaba con discípulos y personas que querían salir al campo sobre comprar un nuevo carro, una nueva casa y había mucha gente que estaba haciendo eso y no hay nada malo de hacer eso, pero si yo seguía teniendo compañerismo, iba a ser tentado a ser como ellos. Jesucristo dijo en Mateo 5.6, ven a mentiros los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Si tú tienes hambre por Dios, vas a anhelar las cosas de Dios, vas a anhelar la predicación, vas a anhelar su palabra, la oración, el evangelismo, cualquier cosa que tú tienes hambre es lo que tú vas a conformarte a ello. Mi asistente estaba dándome una historia que estaba en Mérida, México, en la área de Yucatán y había un hombre ahí, un hombre anciano que tenía fruta en un plato en su cabeza y él dijo, él podía agacharse y este plato ni se movía y yo le pregunté al hombre, ¿cómo tú puedes mantener ese plato balanceado en tu cabeza? Y dice, yo he estado haciendo esto por 25 años y él sacó, amén, y la parte de su cabeza estaba plana. Escúchame, todo lo que tú te acercas, vas a conformarte a ello. En el libro, Kobe dijo, mi rutina era agotadora, madrugada, trasnoche, incluía estrenamiento, levantamiento de pesas, entrenamiento, arco, recuperación, estudio de película, ponía mucho trabajo, muchas horas, no miento, era agotador. Por eso, muchos jugadores reducen su entrenamiento durante la temporada, intentan conservar su energía, pero yo no. Me di cuenta que aunque el trabajo era agotador en el día a día, me hacía más fuerte y me preparaba mejor para los días más duros de las temporadas y las eliminatorias. Él tenía un apetito por el juego. Lo segundo es que Daniel fue disciplinado. Versículo 10, con sus ventanas abiertas a Jerusalén, se rodeó tres veces al día, lloró, dio, dándole gracia delante a su Dios, como era su costumbre desde los primeros días. Daniel tenía la disciplina para hacer lo que estaba bien, mientras que el resto de la gente estaba relajado. ¿Por qué? Porque él estaba haciendo esto de sus días tempranos. Escúchame, Daniel no pudo ni tener un día libre, aunque él quería, porque él era quien él era, era dentro. Él anhelaba a Dios, anhelaba a la iglesia. Él se había entrenado a sí mismo desde los tempranos días. Tú tienes que estar dispuesto por establecer en los comienzos de tu discipulado para que tú puedas acostumbrarte a las cosas de Dios, al tú en envejecer. Porque los entrenadores dicen, yo entiendo, siempre me asombraba cómo disciplinado COVID estaba en tiempo de lo que era de descanso. Cuando todo el mundo pensaba de lo que era tiempo de dormir, su mente estaba pensando, tengo que salir y sobrepasar la competición. Hay cinco cosas que yo leí, hay cinco cosas que la gente amena tienen en común. Dice, la gente se cometen. Son buenas disciplinadas las palabras. Evitan la tentación. Lo segundo, ellos establecen límites que no van a cruzar. Lo tercero es que trabajan para desarrollar buenos hábitos. Lo cuarto es, dirigen con su mente por encima de su estado de ánimo. Y lo quinto son, trabajan mientras que los otros juegan o duermen. COVID dijo, dice, mientras estás jugando el juego, no hay distracciones. Entonces, justo después que suene la bocina, mucha gente se ducha y se cambia lo más rápido que puedan para irse, para irse al coliseo. Dice, para mí, sin embargo, había más trabajo que hacer. Entonces, él iba a practicar una vez más. Yo pensaba y pensé acerca de discípulos, que el momento en que el altar se termina, ellos están saliendo, se sacan la corbata antes de llegar al estacionamiento. No pueden ni esperar de ir a hacer realmente lo que realmente tienes un apetito por hacer. En vez de quedarte, ayudar y compañerismo con nuevos conversos. La gente se va de repente, rápido de la iglesia. Lo tercero es que tenían sus prioridades correctas. Versículo 13. Y respondieron, pues, dijeron delante al rey, ese Daniel, que es uno de los cautivos de Judá, no muestra la debida considerada por ti, oh rey, ni por tu decreto que has firmado, sino que hace su petición tres veces al día. Para Daniel no había nada que era más importante agradar a Dios, aún su propia vida. Él temía a Dios sobre todo y sobre todos. Dios era primero en su vida. Antes de su apetito, antes de su reputación, antes de su aprobación de lo demás, antes de la carne asada, de la carrera y sueños, Dios era primero. Te puedo decir esta noche, si Dios no es primero en tu vida, tú te vas a ceder cuando las presiones de la vida vengan. Manteniendo a Dios primero en tu vida es lo que mantiene en balance, balanceado, en equilibrio, familia, trabajo. Kobe dijo que el equipo empezaba a las 11 de la mañana a practicar. Ellos practicaban dos veces al día, de 11 a 2, de 6 a las 8. Y él empezó y descubrió que si él podía ir a las 5 de la mañana, él agarraba una práctica extra cada día, más de sus amigos. Él empezó a ir a las 5 de la mañana para poder desarrollar una práctica extra. Y él dijo, a través del tiempo y el verano, eso es mucho tiempo, muchas horas. Pero al mismo tiempo, empezar temprano me ayudó a equilibrar el baloncesto de la vida. Cuando mis hijos se despertaban por la mañana, yo ya estaba ahí. Ni siquiera sabían que acababa de terminar el gimnasio en la noche. Yo estaba ahí también. Escucha lo que él dice. No estaba dispuesto a sacrificar mi juego, pero tampoco mi tiempo con mi familia iba a sacrificar. Entonces decidí sacrificar el sueño y eso fue todo. Yo no entiendo hombres que dicen que no tienen tiempo para su familia por el ministerio. Porque esos son los mismos hombres que tienen tiempo para cazar, tienen tiempo para pescar, para jugar videojuegos, tú toda la noche jugar juegos, cuando la vida te empieza a tirar al foso de leones. Si tus prioridades no están claras, vas a ceder. Cuando Dios no es primero en tu vida, no tiene sentido quedarte casado. Cuando Dios no es primero en tu vida, no tiene sentido lo que es no tener deuda. No tiene sentido lo que es vivir limpio, ser puro. No tiene sentido lo que es esperar en el tiempo de Dios. Cuando Dios no es primero en tu vida, entonces vas a ceder a esas cosas. Daniel dijo, yo voy a tener el correcto apetito, voy a ser disciplinado y voy a tener mis prioridades correctas. Vamos a cerrar en lo que es jugar un gran papel. La vida distinguida de Daniel marcó la diferencia. ¿Verdad? Decidieron, el rey lo llama, lo tiran al león, al foso de león. Si no, léelo en tu propio tiempo. Lo tiran a la fosa de leones y después el rey viene en la mañana temprano. Después que él estuvo toda la noche con los leones. Y el rey, él quiere ver ahora si Dios lo libertó de los leones. Y él le grita y dice, Daniel, tu Dios, amén, te libertó de los leones. Y Daniel sale, o él habla, él está, amén, acariciando al león. Y dijo, mi Dios, mi Dios me libertó. Y después el rey agarra a sus gobernadores y los tira al mismo foso con los mismos leones. Y la Biblia dice que los leones lo comieron con toda su familia. Y como resultado, el rey hizo un decreto que el Dios de Daniel fue el verdadero Dios. En Daniel 6, 25, dice, entonces escribió el rey Darío y todos los pueblos nació en lenguas que habitan en la tierra. Paz sea multiplicada. De parte mía es prolongada esta ordenanza que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblan ante la presencia del Dios de Daniel. Porque él es el Dios viviente y permanecerá por todos los siglos. Su reino no será jamás destruido y su reino perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Daniel prosperó durante los reinados de Darío y Ciro, el persa. Tres atributos de un discipulado distinguido. Primeramente, vemos que es un discípulo firme. Daniel se mantuvo firme en sus convicciones. Pero ¿sabes lo que él se mantuvo firme? Firme se mantuvo en su relación con Dios. Y como resultado, él tuvo un espíritu excelente. Coby habla en el libro, dice, la importancia de ser firme en tus relaciones con tus amigos, tu familia, entrenadores. Y todo el libro realmente está hablando de esos entrenadores, esta gente que eran muy cercanos a ellos. Y él dijo, los entrenadores, amén, es lo más importante. Entrenadores, maestros, algunos entrenadores, los peores intentan. Sin embargo, amén. Buenos entrenadores te enseñan a pensar y a detonar las herramientas fundamentales necesarias para ejecutar. En poca palabra, los buenos entrenadores aseguran de que sepas utilizar las dos manos, hacer las lecturas adecuadas y entender el juego. Los buenos entrenadores te dicen dónde están los peces. Los grandes, amén, te enseñan dónde a encontrarlo. Eso es igual en todos los niveles. En el reino de Dios, vas a tener que quedarte enfocado firme, amén, en la clase de entrenador. Primeramente es la iglesia y lo segundo es tu pastor. La iglesia es tu entrenador. En mi iglesia madre, donde yo fui discipulado para ser un pastor y salir al campo. Mi iglesia madre, escúchame, la iglesia, la iglesia tiene, amén, lo que es, tiene estructura, normas, amén. Y fueron diseñadas para que tú y yo nos podamos convertir en los mejores discípulos que podamos ser. Pero aquí está la cosa, tú no decides cuáles son las normas y las reglas, son de la iglesia. Cuando nosotros vinimos a la iglesia, ya estaban en su lugar. ¿Sabes otra de las cosas? La iglesia no le importa a quién somos fuera de las puertas. Adentro, aquí somos todos iguales. Kobe dijo en el baloncesto, los buenos atletas intentan, dice, saltarse en los entrenamientos, salir del, le trata de decir a los entrenadores lo que desees, romper las reglas. Kobe dijo, yo vi todo eso y yo dije, no voy a ser esa clase de atleta. Tú tienes a gente que sirve, pero quieren favores. Quieren ser líderes en la iglesia, pero no quieren venir a la oración. No quieren ser ejemplos. Y todavía cuando se les corrige, agarran una actitud. Ves, en la iglesia, la iglesia fue diseñada para mantenerte, amén, en lo que es, amén, lo que es la norma y también tu pastor. 1 Corintios 4.15 dice, porque aunque tengas 10.000 instructores en Cristo, no tenéis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. Por tanto, ruego que me imitéis, Pablo dice. La pregunta que te voy a preguntar, ¿puede tu pastor desafiarte? ¿Puede cuestionarte tus motivos? ¿Él puede hablar a tu vida y tú todavía quedarte firme en tu relación con Él? ¿O te molestas? Distante. Kobe dijo, tan importante como leer era cultivar las relaciones con los grandes que me habían procedido. Como prueba de ello, miren mi ceremonia de retirada y quién estaba allí. Eso te dirá cómo conseguí poner mis camisetas ahí arriba. Estaba Bill Russell, Karim Abul Jabbar, Magic Johnson, Jerry West, James Worthy. Esos hombres me enseñaron las lecciones, la enseñanza que me dio una ventaja sobre competencia. Es por eso que es tan importante tener esas personas, esas estrellas norte, que tú puedes aprender de ellos y admirar a una nota a un lado. En tu camino convertiste a alguien grande. No te olvides de la gente que te ayudó a llegar ahí. No te olvides de tu iglesia madre, tu pastor. Los segundos señales y prodigios siguieron a Daniel. Daniel experimentó la liberación de los leones. Él experimentó poder. Y el versículo que yo acabo de leer dice que él prosperó. Dice el versículo 6, en todo esto, él prosperó en el reino de los dos reinos. Proverbios 3.6, en todo lo que hagas, pon a Dios en primer lugar y él te dirigirá y conorará de éxito tus esfuerzos. COVID dijo, no se ganan campeonatos por accidentes, cinco anillos, sobrenatural, señales y prodigios. Siguen aquellos que son discípulos distinguidos. Número 3, dice que Daniel hizo impacto. Cuando tú vives una vida distinguida y excelente, impactas a otros. Esas son las cosas que persuaden a otras personas a ser como tú. Piensa acerca de los chicos abenebreos, los tres muchachos hebreos. Sadrach, Meshach y Abednego. Ellos fueron impactados por Daniel. Prácticamente la misma escena que lo tiraron a un horno y rechazaron de doblar sus rodillas. Daniel impactó la vida de estos muchachos. Impactó la vida del rey. Pon un decreto diferencial de que el diode y Daniel va a ser el que va a ser temido en mi reino. Tú no tienes idea, amado, la cantidad de impacto que tú haces cuando tú escoges ser un discípulo distinguido. Cierro con esto. Paul Gasol. Él dijo, lo que él era y cómo mucho él lo quería ganar. Retaba a jugadores y entrenadores a igualar su intensidad. Su deseo a dar lo mejor de sí mismo cada día, no solo en los partidos, sino también en los entrenamientos. Kobe quería saber que lo que tú estabas hecho y si él podía contar contigo, en que tú lo ayudabas a ganar, puede contar Dios contigo para ayudar su reino a ganar. Puede tu pastor contar contigo. Porque ahora mismo, especialmente después de esta pandemia y toda la gente como regresó, lo que lo necesitamos en el reino ahora es discípulos distinguidos. Hombres que sobrepasen más allá, que puedan practicar mientras que ellos están jugando y durmiendo. Vamos a cerrar nuestros ojos, inclarar nuestro rostro. No es suficiente nada más aparecer y estar. Dios está respirando nuestro compañerismo ahora. Yo estaba escuchando de 30 personas que se salvaron aquí. Que se está pasando en todos lugares. Pero si tú no tenemos cuidado, Dios nos va a pasar. Necesitamos a hombres que puedan seguir, hacer seguimiento. Hombres que puedan invertir, a disipular a otros, para impartir, para trabajar tarde, poner las horas cuando todo el mundo está durmiendo. Daniel fue conocido de tener, por tener un espíritu excelente. Nunca conocí a alguien que fue flojo, que pudo inspirar a otros. Y esta tarde quiero hacer un reto. Yo sé que hay gente que está mirando a través del internet. Yo estoy hablando de discípulos. Quiero animarte. Acelera. Dale más. Haz esa obra o ese trabajo extra. Hay iglesias que son buenas y grandes. Pero puede ser excelente. Tú puedes tener un espíritu excelente. Pero va a tomar esos hombres que van a tener que tomar y poner ese duro trabajo. Ahora mismo, Dios está mirando por discípulos distinguidos. Antes de seguir adelante y tú dices, pastor, no estoy salvo, no estoy bien con Dios. Yo quiero ser salvo. Quiero ser lo correcto. Quiero arrepentirme de mis pecados. Amén. Quiero invitar a Jesucristo en mi corazón, mi salvadora. Si eso eres tú, amén. Quiero que levanta tu mano. Si tú quieres salvación, amén. Levanta tu mano esta noche. Que Dios la pueda ver. Dice, soy yo. Estás resbalado, resbalados. Quiero orar por ti. Quiero que levante tu mano esta noche. Cada persona. Estás aquí. No estás salvo. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Alguien más. Dios te bendiga. Amén. Esa mano. Dios bendiga. Amén. No estás salvo esta noche. Levanta tu mano. Quieres responder esta noche. Levanta tu mano. Ok, si tú levantaste tu mano esta noche. Quiero que hagas una cosa. Los ojos cerrados. Rostro inclinado. Amén. Si tú levantaste tu mano. Quiero que vengas. Que vengas aquí al frente. Quiero que vengas. Quiero orar por ti. Levanta tu mano. Ven aquí. Ven aquí. Gracias. Ven aquí. Necesito dos hermanos que me ayuden a orar aquí. Vamos a orar a la iglesia. Quiero orar a esa gente que está mirando en internet. Dios. El reino de Dios. Hombres. Necesitamos discípulos distinguidos. Un reto esta noche. Para lo que es dar un paso. Haz un cometimiento. Haz un cometimiento. Tú vas a poner más esfuerzo en tu ministerio. Más esfuerzo en tu discipulado. Vamos a ponernos de pie. Estos altares se van a abrir. Daniel fue un hombre distinguido. Tuvo un espíritu excelente. Dios quiere tomarte y llevarte al próximo nivel. Pero no va a pasar. No nada más vas a ganar un campeonato por nada más para ganarlo. Vas a tener que poner el trabajo. La práctica. Hay hombres aquí que estás descuidando áreas de tu discipulado. Que tienes que recometerte. Dios tiene que ser primero. Cuando Dios es primero. Dios todo lo demás se alinea. Kobe dijo. Yo no iba a sacrificar mi juego. Ni tampoco mi familia. Y entonces yo sacrifiqué mi sueño. Dios dame lo que es sabiduría. Pídele a Dios. Cómo balancear familia y ministerio. Dios dame sabiduría para disciplinar esas cosas. Que yo pueda hacer esas cosas difíciles que he estado ignorando. Dios todo lo que es sabiduría para disciplinar. Aleluya, mi Dios. Aleluya, mi Dios. Que tenga una pasión, Dios. En el nombre de Jesús. Oh, remueve todas las distracciones, Señor. Y ororobosa, da-da-ba-ra-ba-la-da-da-ba-qui-olorobosa. Aleluya, mi Dios. Espíritu de Dios En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús De Nazaret Dios Señor Ayuda me dio la sangre De Cristo Jesús Espíritu de Dios Te doy toda la gloria Vamos a glorificar a Dios esta noche Yo oré y pensé Que sería Lo apropiado Para lo que sería el último Discipulado de hombre en esta estación Y yo estaba pensando Que estamos listos para entrar al verano Aquí y nuestras iglesias Están muy ocupadas En el verano Muchos eventos Necesitamos discípulos Ahora Que empiecen a Que se cometan a sí mismo Más que nunca Quiero guiarlo en oración esta noche Quiero que diga conmigo Diga Señor Jesús Yo te doy gracias Por tu Espíritu Santo Que trae convicción Que nos Que me reta Te pido Dios Esta noche Que tú me perdones Si yo he sido necio Con mi tiempo Perdóname Dios Por no enfocarme En las cosas de Dios Y las cosas que tú has confiado Me has confiado Te pido Dios Esta noche Que tú me ayudes a ser un hombre Con un espíritu excelente Un hombre disciplinado En todas mis maneras Usa mi vida Úngeme Para impactar a otros En el nombre de Jesús Gracias por ver el video